¡Uy! ¡Miempadna y jorada! ¡Muchadna y señores! ¡Faisanos acá en ese lado! ¡Uy! 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 ¡Ya me lo padeo! ¡Y queremos tener jugo verde a mi gente bonita! ¡Hода que en vez de os madre! ¡En cuando el lado! ¡En cuando el lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Granquidado! ¡Pero se encuentra! ¡Yo se encuentra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien venido de extinción! ¡El grito de los caballeros! ¡Woooh! ¡No! ¡Pues como fue acá muy apagado! ¡A ver! ¡El grito de los hombres! ¡Vuelve a hablar de sexto! ¡A esos chingados! ¡Aquí venimos! ¡Ese es suena de suelo! ¡El grito de las ramitas! ¡El grito de las ramitas! ¡La verdad, señoras y señores! ¡Puing, puing, puing, puing! ¡Lo más se le dice! ¡Acivan la canción para mí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.